Smoke weed everyday Préndela, bréndela Préndela, bréndela, bréndela Marihuana Préndela, bréndela Préndela, bréndela, bréndela Marihuana Donde están los que fuman marihuana A ver, a ver, a ver Yo quiero ver esa gente Que fuma marihuana Con la mano en alto Suerte la vez, suerte la vez Suerte la vez, suerte la vez Marisa me cae a ti por el cuello la besan Como le costa se trajo a su media hermana Su media hermana, guayando que la cabeza Guayaba en la puma, besa en el buqueña marihuana Marisa llega aquí por eso yo la besa Como la azúcar te trajo a tu media hermana Su media hermana Juana es lo que en la cabeza Juana Baila, fuma, besa, tengo preña, marihuana Marisa su faldita apretando en azotar por el flow Bailando en caramelo sin una mesa de embo Pela como un solito, mansita se roba el show Mientras que el DJ le ponen Digi, digi, go, digi, go Gatita, garralita, comenzó la punción Comenzó casería, cinturita en acción Llega que rima el DJ y te suba la presión Y pa' bajar la tensión, da' pedo que está aquí un blog Dale candela, va por encima, no se quita Tengo el B12 que su cuerpo necesita Tengo el puré que su boca solicita Me tiene loco loco, pues la pongo loquita Marisa llega aquí por el cuello la besan Como la azúcar se trajo a su media hermana Su media hermana Juana es lo que en la cabeza Juana baila, fuma, besa, tengo preña, marihuana Marisa llega aquí por el cuello la besan Como la azúcar se trajo a tu media hermana Su media hermana Juana es lo que en la cabeza Juana baila, fuma, besa, tengo preña, marihuana Dale, que el humor le llegue a la cabeza Dale, que el humor le llegue a la cabeza Y que lo combine con cerveza Juana solita busca tu pesa Y le seduce con el cepa Marisa llega aquí por el cuello la besan ¿Dónde está lo que fuma Marihuana? Marisa llega aquí por el cuello la besan Como la azúcar se trajo a su media hermana Su media hermana Juana es lo que en la cabeza Juana baila, fuma, besa, tengo preña, marihuana Marisa llega aquí por el cuello la besan Como la azúcar se trajo a tu media hermana Su media hermana Juana es lo que en la cabeza Juana baila, fuma, besa, tengo preña, marihuana Marisa su faldita apretando en azotar por el flow Bailando en carona sin una mesa dembow Vela como un solita mancita se roba el show Mientras que el DJ le ponen Digi, digi, go, digi, go Gatita, garralita, comenzó la función Comenzó cacería, cinturita en acción Llega que rima el DJ y te suba la presión Y pa' bajar la tensón La pierna es que está aquí un blog Dale, candela va por encima, no se quita Tengo el B12 que su cuerpo necesita Tengo el puré que su boca solicita Me tiene loco loco, pues la pongo loquita Marisa deja de así por el cuello la besan Cómo le gusta, se trajo a su media hermana Su media hermana Juana es lo que en la cabeza Juana baila, fuma, besa, tengo preña, marihuana Marisa deja de así por el cuello la besan Cómo le toca, se trajo a su media hermana Su media hermana Juana es lo que en la cabeza Juana baila, fuma, besa, tengo preña, marihuana A ver, a ver, a ver Yo quiero ver esa gente que fuma marihuana Con la mano en alto Todo me acompaña con las palos ven arriba haciendo palmas Palmas, 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 palmas Smoke weed everyday Estamos todos re locos Estamos todos re locos DJ Encita Encita y seis